Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Cebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, La semana que empieza inmediatamente a la fiesta del bautismo del Señor, que celebrábamos ayer, es también la primer semana del tiempo litúrgico llamado Ordinario. Recordemos, que ya lo hemos dicho muchas veces, de que recibe este nombre, Ordinario, por esa palabra Ordo, en latín, que significa, entre otras cosas, un orden. Por lo tanto, el tiempo, este llamado Ordinario, es el tiempo en el que vamos siguiendo de modo ordenado, de modo secuencial, vamos siguiendo los Evangelios y así vamos como recorriendo todo el ministerio de Cristo. A través de este tiempo litúrgico, que tiene como característica en el ornamento el color verde, por eso cambiamos, pasamos del blanco de la Navidad al verde del ordinario, el propósito que tiene la Iglesia con este tiempo es conocer a su Señor, conocer a su Esposo, conocer a su Divino Salvador, conocer a Jesús. Y esta es como la tarea, podríamos decir, que no termina. Esta es la tarea en que estamos empeñados desde ahora y hasta el retorno de Cristo. Cada año recomenzamos siempre la misma y la misma tarea. Y yo vuelvo a hacer esta comparación, que me parece que es muy pedagógica, así como la tierra gira alrededor del sol y parece no cansarse nunca en su recorrido, bueno, así también la Iglesia gira en torno a Cristo. Y así como la tierra en muchos lugares tiene distintas estaciones que se siguen una y otra vez, así también nosotros como que vamos acompañando los distintos momentos de la vida de Cristo, los momentos esos de entusiasmo de las multitudes, pero también los tiempos de rechazo de la misma multitud. Y al acompañar a Cristo en esas estaciones y en esas circunstancias de su vida, el ejercicio es descubrirlo maravillosamente cercano también a las circunstancias que vivimos nosotros, las buenas y las malas circunstancias de la vida. Por eso, siguiendo a Cristo y siguiendo con Cristo ese camino, en el fondo lo que estamos haciendo es todos los años recuperando esa pérdida tan grande que fue la que nos trajo el pecado. Si el pecado es distancia, este ejercicio que nos propone la liturgia y la oración es el deseo de acortar la distancia, es el deseo de volver a aquel que en realidad nos ha amado y nos ama, aquel que en realidad ha querido y quiere lo mejor para nosotros. Y por eso, nuestro dar vueltas todo el tiempo en torno a Cristo durante el año no es quedarnos exactamente en el mismo punto, sino que más bien la imagen sería como la del espiral que va ascendiendo porque vamos siempre al encuentro del Señor. Y todo este camino, tan bonito que hacemos todos los años, la Iglesia nos propone hacerlo siguiendo para las misas estas de todos los días, las misas de entre semana, la lectura continua, como decíamos, ordenada de los Evangelios. Entonces, empezamos con Marcos, que es el que iniciamos hoy, después sigue Mateo y después sigue el Evangelio de Lucas. Y una cosa muy bonita también es darse cuenta de que la Iglesia trata de evitar las repeticiones, porque hay textos muy semejantes en estos tres Evangelios. Entonces, nosotros estamos leyendo a Marcos, que nos va a llevar, creo que como diez semanas. Pero después llegamos a Mateo y se van a leer aquellos pasajes que son propios de Mateo y no repetición de textos que ya Mateo tiene en común con Marcos. Y lo mismo cuando lleguemos a Lucas, más cerca del fin del año. Y de esa manera estamos tomando lo más propio de cada uno de los evangelistas para acompañar, como decíamos en su recorrido, a Jesucristo. Bueno, y con esta convicción, con esta introducción para este primer día del tiempo ordinario, miremos un poquito simplemente el texto de hoy. Nos encontramos con Jesús, que está dispuesto a comenzar su misión. Y es de suponer que Jesús tal vez lo meditó muy bien, que se ha tomado el tiempo necesario para medir las consecuencias que puede tener este acto que Él hace, de comenzar a predicar, que ha hecho un plan estratégico, como hacemos muchas veces nosotros, planificamos las cosas, que tomó en cuenta los pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes que podía tener empezar a predicar, que tal vez pensó crear una organización que lo respalde, con todo lo que eso conlleva de cargos y jerarquías, que ha preparado cuidadosamente los materiales que va a entregar a cada uno para la formación de aquellos que se van a integrar a su trabajo. Y cuando empezamos a recorrer otra vez este camino, como todos los años, nos damos cuenta que la realidad no tuvo nada que ver con eso. Jesús no planificó, Jesús no midió y Jesús no pesó absolutamente nada. Jesús partió de algo mucho más simple, pero mucho más fuerte. Y fue partir de una profunda experiencia de Dios, del Dios de sus padres y de ese mismo Dios que se encontraba en los textos que se leían en las sinagogas. Horas de soledad, horas de oración, hasta reconocer a Dios como el Padre que ama a todos sin distinción, hasta darse cuenta de que su misión no podía ser otra que convocara a todos a formar parte de una gran familia que era la familia de Dios. Y para eso, como hijo de su tiempo, usó el primer término que tenía a mano, el reino. Tenía que anunciar el reino de Dios. Tenía que anunciar el reino de los hijos de Dios. Allí donde nadie, nadie se iba a sentir excluido. Y por pura coherencia, se dio cuenta de que el anuncio tenía que empezar siempre por los más alejados. Si ellos eran invitados, entonces es que todos, todos estaban invitados. Y salió a las calles, y salió a las plazas, y vamos a ver que salió a los caminos, diciendo algo tan sencillo como eso. El reino de Dios está cerca. Los más sencillos, los pobres, enseguida lo entendieron. Y también se le ocurrió que todo eso era como mucha tarea para él solo. Entonces, invitó a los otros, que tenían que hacer como él, dejarlo todo. Y como decíamos la otra vez, no se le prometió ni sueldo, ni seguridad social, sino que simplemente se le dijo dejarlo todo y predicar con palabras y con hechos lo mismo que Jesús. El reino de Dios está cerca. Pero además de decirnos que el reino de Dios está cerca, nos dice en el Evangelio de hoy, el tiempo se ha cumplido, nos dice conviértanse, y nos dice crean en la buena noticia. Miremos una sola, una más de estas. El tiempo se ha cumplido. Justo que empezamos un tiempo nuevo. Recordemos que la lengua griega es la lengua en la que se predicó mayormente el Evangelio en el siglo I. y que fue también la lengua en la que estaba escrito el texto bíblico que conocieron los apóstoles y la mayor parte de los judíos de aquella época. Y en la lengua griega hay dos maneras de decir tiempo. Se habla del tiempo como el cronos y se habla del tiempo como el kairos. Y el tiempo como cronos es el tiempo que se puede medir por ejemplo con el reloj. El tiempo que transcurre independientemente de los acontecimientos, de las expectativas. Es el tiempo que está marcado por ejemplo con el movimiento de los astros, el paso de las estaciones, la sucesión del día y de la noche. Ese es el cronos. Pero tiempo entendido como kairos es el tiempo que tiene una cualidad específica porque todos los tiempos no son iguales. Entonces podemos decir que el crono es como que se refiere a la cantidad. Como cuando uno dice hoy estamos en el día 10 del año. Pero el tiempo como kairos es la calidad. Por ejemplo, cuando uno dice ahora es el tiempo de celebrar. Es el tiempo de celebrar no porque sean las 3 de la tarde en las 6 de la mañana sino que es tiempo de celebrar. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones y este tiempo, este momento tiene esa calidad específica, tiene esa característica específica. Entonces, miremos bien. En este pasaje al comienzo del tiempo ordinario Cristo nos está diciendo que el kairos es el tiempo apropiado y es el tiempo propicio, es el tiempo en el que la salvación ha llegado. Bueno, ya que Cristo entonces nos anuncia que ha llegado ese kairos que llegue también a nosotros en este primer día de este tiempo litúrgico que se haga realidad en nuestra vida para que nosotros ya desde el comienzo le podamos decir un sí muy sincero a ese Dios que en su Hijo este que hoy empezó a predicar también nos dijo sí. Que así sea.